Bueno, vamos a hacer un documento colaborativo con Google Docs Yo he metido en Google Docs y ya me ha salido mi documento Me voy a salir para que tengáis lo que... Con Google Docs Y el tirón Me va a pedir mi nombre de usuario y mi contraseña, ¿vale? Ok, entonces Si me entra del tirón Tengo aquí mi cuenta Voy a introducir la contraseña Cuando cargue Ya estamos Voy a poner el nombre de usuario y la contraseña Bueno, ya estamos en otra cuenta Voy a crear un documento nuevo, dándole aquí Y voy a poner Y luego ya Voy a poner biografías Personas que admiramos ¿Vale? Le voy a dar a compartir Ahora mismo están privados, solo puedo compartir yo Le voy a guardar con este título Y le voy a poner Compartición avanzado Cambiar privado Y activado Sin necesidad de iniciar sesión Bueno, esto estaría bien Si no tenía que iniciar sesión Cualquier usuario que tenga el enlace Vamos a ponerlo Para que no pueda entrar nadie más Puede ver Cualquier usuario Puede editar ¿Vale? Para que podáis editarlo Sin tener que meter nombre de usuario Ni contraseña Le voy a guardar Y ahora Lo único que tengo que hacer Es mandaros el enlace ¿Ok? Entonces voy a coger este enlace Lo voy a poner en En el enmodo Documentos colaborativos Y voy a añadir el enlace Al documento ¿Vale? Ok Ahí tenéis el enlace Vais a poder modificarlo Y lo único que os pido Es que me pongáis ¿Vale? El formato que os he dicho Es decir Para el título Podéis poner El tipo de letra que queráis Menos Comic Sans Por ejemplo Madre Teresa De Calcuta Y para el resto del texto Arial 12 ¿Vale? Pues la madre Teresa Es ¿Vale? Esto lo ponéis centrado Lo podéis poner en 14 Por ejemplo Un poquito más grande Y podéis poner fotos Lo que queráis Una vez que vayáis terminando Yo iré viendo Cómo queda el documento Y señalando los formatos También podéis poner Un enlace ¿Vale? A la biografía En Wikipedia Lo voy a poner aquí Pones También Un enlace A la biografía Mejor Que encontréis ¿Vale? Para que los demás La puedan ver Ok Pues nada Esto es lo que vamos a hacer